Mira, primero que el gobierno municipal en turno, después de seis años, no hizo nada. Ustedes saben que yo fui director de desarrollo social en el municipio y casualmente he estado visitando, digo, no tan casualmente, porque cuando fui director de desarrollo social y director de comunitario en el DIF, trabajé en un montón de colonias y comunidades rurales. Entonces el hecho de que yo ahora me pare en lugares donde ya trabajé, pues no es casualidad. Pero, por ejemplo, estuve ayer en la nopalera de Ibarrilla, hace ratito estuvimos en Piletas, ahorita estuvimos en La Obrera, estuvimos en Lindavista. Todas estas son colonias en las que yo trabajé en el gobierno municipal hace seis años. Las personas me conocen, las personas saben que cumplimos ahí, porque hicimos rehabilitación de áreas de donación, construcción de áreas de donación, rehabilitación de espacios públicos, un montón de cosas. Y me dicen, desde que ustedes estaban en el gobierno, no pasa nada en mi colonia.